¿Qué es el candidato a diputado de Junto por el Cambio? Bueno, les decía que íbamos a estar charlando con un candidato a diputado de Junto por el Cambio. Está con nosotros José Gaufin, él es actualmente concejal, pertenece al PRO, integra ahora, obviamente, Junto por el Cambio. Así que vamos a dividir en dos partes esto. Vamos a charlar un poco de su actual función de concejal y sobre su candidatura a diputado. Así que José, gracias por estar acá. Así es como está la vida dividida ahora. Hay que cumplir la función de concejal hasta el final del mandato, pero bueno, hay que encarar una campaña, pero sin desatender algo que es una responsabilidad que uno ya asumió. Pues sí se fue Pablo Benavides, que estuvimos charlando sobre el consejo, y yo le preguntaba, le hacías la sugerencia, ¿qué haría ella como autocrítica del Consejo Deliberante? ¿Se lo transmito? A ver, ¿qué cosa cambiaría en caso de poder? Lo primero que, como autocrítica, y lo hice la vez pasada también, nos faltó trabajar sobre temas en profundidad. Esos temas que muchas veces, porque son de alguna manera polémicos o no compartidos por todo, pero que son necesarios para los vecinos. Yo siempre digo que la ordenanza, lo importante es que le cambien al día siguiente la vida al vecino. Y esos son los proyectos que más cuestan tratar en el Consejo Deliberante. Esa ordenanza, por ejemplo, un proyecto simple. Nosotros hemos presentado un proyecto por el cual se aprobó una resolución donde le pedimos al Tribunal Administrativo de Faltas que emita una declaración de certeza ante la incertidumbre de que no sabemos si la multa que se va a cobrar a través de una fotomulta de un puesto fijo va a ser legal. Porque la Ley Nacional de Tránsito dice que una multa tomada o registrada a través de un aparato tecnológico, en ese acto tiene que intervenir un agente de tránsito que haga cesar la infracción, o sea, que detenga el vehículo, dice que tiene que ser identificado el conductor, identificado el vehículo y recién emitida la infracción. Con una fotomulta que pasa un pórtico o un pedestal, digamos, donde está, no hay esa actuación como la describe la Ley Nacional de Tránsito a la cual estamos adheridos. Esa declaración de certeza que tiene que emitir el Tribunal Administrativo de Faltas le va a cambiar la vida al vecino, porque va a transitar sabiendo que esa multa es legal o no. Hoy en día hay un estado de incertidumbre. Esperamos que prontamente el Tribunal Administrativo de Faltas, esto es algo que habitualmente se hace en la justicia, cuando uno tiene una incertidumbre si una ley se aplica o no, bueno, lo hemos hecho, por primera vez el Tribunal de Faltas va a emitir una acción administrativa donde va a decir esto va a ser legal o no. Porque en definitiva esto puede traer una catarata de desconocimiento. Exactamente, porque además, ¿qué sentido tiene que no hagamos esto? Si eso en algunos puntos, algunas veces se va a cobrar y otras no. Porque así ocurre, ¿no? Cuando hay algunos criterios diferentes, puede ser que algunas veces se aplique la multa por desconocimiento, porque no va y dice, bueno, apago, chao, se acabó el problema. Y otras veces va, contrata un abogado, hace un pequeño litigio en el Tribunal Administrativo de Faltas y no la paga. Entonces, no puede ser que alguien la pague y alguien que no. Entonces, evidentemente, tenemos que transmitirle de certeza a los vecinos si esta multa va a ser legal o no va a ser legal. De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, esa multa no sería legal. ¿Se va conforme del Consejo Deliberante después de estos años? No todavía, digamos. Hoy hay muchas ordenanzas que yo espero que, pasado este tiempo electoral, donde por ahí cuesta un poco más aunar criterios. Es cierto, digamos, para qué vamos a decir una cosa por otra, cuesta un poco más recrear consenso. Hay ordenanzas que yo espero, o proyectos que hemos presentado, hay uno particularmente que tiene dos años de debate, que es la famosa ordenanza con respecto a mejorar el marco legal para la instalación de torres, soportes de antenas de la telefonía celular. Hoy en día, salta a una de las ciudades más restrictivas en este aspecto, por lo tanto, tenemos el peor sistema de telefonía celular. Uno ya no puede mantener una conversación telefónica sin que se corte, sin tener una señal estable, producto de que no hay un buen desarrollo en materia de instalación de antenas. La tecnología ha cambiado, hoy se requieren mayor cantidad de antenas de menor dimensión, digamos, de menor potencia de transmisión. Son una malla de antenas, no como antes, que era una sola y que emitía con mucha potencia. Eso tenemos que, sin duda, es una deuda que tiene el Consejo de Hervantes desde hace muchos años con los ciudadanos, con los vecinos, y espero que antes de fin de año podamos aprobarlo. Eso le va a cambiar al vecino en el acto, una vez que se haga la inversión en función de esa nueva normativa, bueno, le va a cambiar la vida al vecino, porque va a poder hablar por teléfono sin ningún problema. José, lo traigo al terreno doctoral y a su candidatura a diputado particularmente. ¿Ya están más tranquilas las aguas dentro de los puntos por el cambio? Sí, digamos, siempre... Fue tumultuoso eso. Sí, y la verdad que habrá que hacer una autocrítica más adelante, sin duda. Yo creo que hoy en día hay que mirar hacia adelante, digamos. Bueno, fue un cierre difícil, todos los reconocemos, pero hay que mirar hacia adelante y hay que construir esa oferta electoral, esa propuesta electoral que todos sabemos que el año que viene va a gobernar juntos por el cambio en el país, digamos. Eso es un hecho real, digamos. Y en función de eso también hacer una oferta electoral en la provincia, sabiendo perfectamente que vamos a tener ese soporte de Nación, entonces, tanto en la provincia como en el municipio, y también a través de la legislación que pueda uno saber que uno legisla en función de un respaldo presupuestario o de un convenio que va a poder plasmar con Nación, le va a dar mucha agilidad a nuestra gestión. Así que, contento, trabajando ya en terminar y delinear nuestra propuesta electoral en materia legislativa, obviamente, vamos a poner muchísimo foco, por ejemplo, como siempre ha sido fiel dentro del PRO, en la baja de impuestos. Nosotros tenemos un impuesto a la actividad económica que es realmente distorsivo y que nos hicieron una trampa en el año 2019 cuando Urtubey firma el pacto fiscal con el entonces presidente Mauricio Macri que buscaba reducir hasta cero, hasta quitar el impuesto a la actividad económica y finalmente él sube de 3,5, lo sube a 5, luego viene el nuevo gobierno, deroga o deja fuera de servicio ese convenio que se había hecho y quedamos estacionados en el 5% de una alicuota que realmente es enorme pero además que es un impuesto malo. Así que, uno de los focos que vamos a tener durante nuestra acción legislativa es buscar reducir en forma progresiva ese impuesto que no es bueno para nuestra actividad económica. ¿Cómo la ve, antes de llegar, en caso que le toque, ¿cómo la ve a la legislatura? ¿Cómo ve la Cámara de Diputados? ¿Con qué déficit lo ve? ¿Qué le parece que no funciona? Déficit de representación de la gente. Uno cuando asume como diputado es representante de la gente y yo veo un enorme bloque, se insista, que representa al proyecto político pero no representa a la gente. Y lo veo y lo digo, por ejemplo, cuando vota un presupuesto y se ve claramente allí que no se coparticipa lo que se debe de coparticipar a los municipios. Entonces, diputados que son representantes de la gente aprueban un proyecto que envía el Ejecutivo donde claramente le están sacando el 1,5% de la coparticipación a los municipios. Esto ocurre desde el año 2018. Entonces yo digo, aquí hay un enorme déficit de representación de la gente porque nosotros representamos a la gente, a los vecinos, a la sociedad. No representamos al proyecto político ni al gobernador. Sin embargo, creo que ese es el mayor punto, el mayor déficit que tiene hoy en día la Cámara de Diputados y el Senado ni hablar. Bueno, me imagino que me dirá que entre otras cosas por esto pero ¿por qué cree que hay una suerte de muy mala imagen de la actividad legislativa en la ciudadanía? Justamente, creo que en definitiva terminan olvidándose los problemas de la gente. Cuando uno ve, por ejemplo, que definitivamente tenemos un enorme problema en salud, tenemos un sistema de salud que está en terapia intensiva, lo sabemos perfectamente. Hoy en día, pareciera mentira, pero la gente, muchos vecinos me llaman para que consiga un turno de operación. O sea, al punto estamos de que recurren a políticos para que logren darle un turno para operar o para un tratamiento en materia de cáncer. Creo que está totalmente desvirtuado porque los legisladores es como que no han puesto en la agenda la necesidad de la gente y ponen agenda en defender un proyecto político. Ese divorcio con la gente es por eso que la gente nos ve en general con muy mala imagen porque en definitiva lo que hay que acompañar es la necesidad de la gente, no un proyecto político. ¿Lo ve productivo? ¿Lo ha visto, por ejemplo, en estos últimos años a la Cámara como proactiva, como productiva? No, no, yo no le he visto que haya reaccionado definitivamente, por ejemplo, con el tema del agua, por ejemplo. Yo no he visto que haya una cantidad de reuniones de decir, bueno, a ver, llamamos al responsable del área, ¿cómo se está invirtiendo el presupuesto que hemos votado de que este presupuesto, como está votado, va a solucionar o estamos equivocando las obras que hay que hacer? Yo pongo un ejemplo, se habla de un déficit enorme de agua. Bueno, quizás no estemos invirtiendo lo suficiente en captación en obras de captación de agua y estamos invirtiendo demasiado en obras de distribución de agua. Invirtimos en distribuir algo que no tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit enorme que no ha sido proactivo ante las crisis que hemos tenido, ante la crisis en salud en su momento con la pandemia. Creo que cualquier legislador y el cuerpo en su conjunto tiene que tomar carta en el asunto ante un evento importante para la sociedad. No solamente somos legisladores, somos también aquel cuerpo que controla la gestión del Ejecutivo, controla que ese presupuesto que vota y aprueba se desarrolle y se gestione en forma eficiente, pero también si hay que hacer las correcciones a mitad de año, hay que hacerlas, digamos. Hay que ver que esto funcione en función de las necesidades de la gente. Porque ahí no lo veo con ese reflejo que tiene que tener una Cámara de Diputados. Claro, porque hablamos hace un rato, en definitiva, la actividad legislativa está bien, que es la de legislar, la de buscar leyes, aprobar, aprobar el presupuesto, pero la tarea de control es fundamental dentro de la actividad legislativa. Ahora, hay como falla, yo lo escuchaba recién con atención cuando hablaba del tema del agua, y a mí cuando aparece este tema se me representa inmediatamente el fondo de reparación histórica. Es decir, la desaparición de miles de millones de pesos, la desaparición de la plata, y las obras no están, quedó una deuda enorme en la provincia que hay que seguir pagando, que es plata de los salteños, que se está yendo a pagar nada, a pagar una desaparición de plata, y no hubo por parte de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores, ninguna investigación al respecto, investigación profunda. Ni siquiera de los ejecutivos. Si hay algo en que coincidieron este año el discurso de Betina Romero con el discurso de Gustavo Sáenz, en la apertura legislativa de este año, tanto en la Cámara de Diputados como en el Consejo de Reglante, es que ambos, ambos dijeron, hicieron mención a las obras que no se hicieron, Betina Romero decía, las obras que no se hicieron, y que parece que la plata se las gastaron en campaña, y Gustavo Sáenz dijo, me cansé de recorrer el norte y de ver carteles de obras que no se hicieron. Ambos están denunciando un hecho de corrupción. Sin embargo, son las personas que mejor manejan la información como para ir a hacer la denuncia. Gustavo Sáenz es el jefe político, y es el jefe de Aguas del Norte, en definitiva. Debería decir, a ver, venía Aguas del Norte, ¿dónde está la obra de este cartel que no se hizo? Es decir, no, la gente está cansada que le relaten la corrupción desde el poder. Desde el poder no hay que relatar la corrupción, hay que accionar contra la corrupción. Este es el problema, por eso es que la gente sigue mirándonos y reclamándonos a quienes ejercemos la política, que esto no tiene sentido. Ahora, José, en caso que le tocara llegar, ¿existe la posibilidad de que se abra una investigación en serio? Porque aquí no actuó ni el poder legislativo que tiene que controlar, ni la justicia. Es decir, esto quedó en la nada, digamos. Sin duda que yo... Queda como una anécdota. Esto no puede quedar una anécdota. Vamos a accionar como vemos mucho en el Consejo Delirante. Nosotros tuvimos un caso muy llamativo, donde había un hecho de corrupción sin duda, ese famoso pozo en un barrio que se había hecho un socavón enorme, y donde había aflorado un hecho, se iba a dar un hecho de corrupción, porque se estaba contratando a una empresa por el doble del precio que se había presupuestado. En ese momento actuamos perfectamente desde el Consejo Delirante y desde el Tribunal de Cuentas. Finalmente esto se desarticuló, el funcionario fue exonerado. Esa acción del Tribunal de Cuentas y del Consejo Delirante evitó un hecho de corrupción. Lo mismo voy a hacer en la Cámara de Diputados. Vamos a actuar de la misma manera, porque uno claramente conociendo cómo se va desarrollando el presupuesto, puede detectar y tiene la responsabilidad de ir siguiendo y controlando que eso se ejecute. No solamente que se ejecute, sino en forma eficiente y en forma transparente. También ahí hay un enorme déficit que tenemos que trabajar, porque mientras más transparencia haya, mientras más acceso a la información pública haya, más va a haber gente controlando. Es gracioso, pero yo voy a los barrios y me dicen, Ingero, consíganos el pliego de la licitación del enripiado, porque nosotros queremos saber qué es lo que tiene que hacer la empresa para controlarlo a nosotros. Ellos mismos controlan. Ellos, si son 8 centímetros de enripiado, si son 10, cuáles son las cuadras que lo tienen que hacer, la gente se involucra en el control de la obra que se está haciendo en su barrio. Y eso es bueno. Y eso hay que trabajarlo desde la Cámara, buscando lograr un Estado mucho más transparente y una sociedad mucho más informada. Gracias por venir, José. Ha sido muy amable. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 19, aquí en esta casa, en Somos, Salta y Jujuy. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!